El Jardín de la Fe ¿Cómo están todos sonriendo? ¿Están haciendo ustedes los deberes? ¿Las tareas? ¿Sí o no? ¿La verdad? Parece que sí, parece que sí Veo muchas sonrisas Y según lo que veo, los mails Veo que la gente empezó a trabajar seriamente En el tema de crecer espiritualmente Y aquí seguimos, pero como siempre Para empezar, ¿qué necesitamos? Un chiste A ver cómo funciona este chiste Tiene que ver con lo que estamos estudiando Vamos a ver Dos amigos en la escuela Dos niños se encuentran Y uno le pregunta al otro Eh, Manolo, ¿qué pasa? Manolo Le dice Muy bien, la verdad, muy bien Mi papá me hizo una oferta Algo especial ¿Qué? ¿De veras qué te hizo? Te voy a contar, Juan Mi padre me dijo Que por cada buena nota Que recibo Me va a dar Diez dólares Juan estaba en shock Manolo, de verdad Diez dólares por cada buena nota Y bueno, ¿y cuánto llevas hasta ahora? Hasta ahora llevo Bueno, le debo ochenta dólares Le debe ochenta dólares a su padre Padre de Manolo Escucha bien Tienes que ayudarle un poco Porque la situación está bien complicada Entonces ¿Qué tiene que ver con nosotros? Les pregunté Si hacen las tareas Si estudian Miren Ya hemos explicado Que tenemos que aprender Del mundo físico Para entender El mundo espiritual Porque el Creador creó Estas dos dimensiones Que son paralelas Es decir Dicen los sabios Que La manera En que se manejan las cosas En este mundo Hablamos de cosas normales No de El tipo de locuras que hay hoy en día Pero La forma que Se consigue cosas En este mundo Por ejemplo También en el mundo espiritual Es paralelo ¿Qué quiero decir? Para Poder Comprar un automóvil Una casa La forma normal Tienes que trabajar Tienes que ganar dinero Tienes que esforzarte Y lo vas a lograr Quieres llegar de un lugar a otro Muy rápido Tienes que esforzarte No puedes ir así caminando Cantando Vas a perder el tren O algo así Lo mismo También en el mundo espiritual Se requiere Trabajo Nosotros estamos muy Las películas que hay hoy en día Y todo tipo de cosas Nos dan la La sensación Que lo espiritual Es algo así Que llega Como un hechizo Como en Harry Potter De pronto Haces un hechizo Pra 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 Abra cadabra Y puff Pero no Especialmente en el principio Cuando una persona Empieza su jornada espiritual Tiene que saber Que toma mucho tiempo Toma el tiempo necesario Para poder crecer Y lograr La fe auténtica Para poder lograr Su crecimiento espiritual Por supuesto También es algo En la charla Vamos a ver Los tres ganadores De esta semana Y por supuesto Me pueden mandar Enviar chistes De Manole De Manolo De Manolo De Joselito De cualquiera Buenos chistes Y ya me empezaron A mandar varios chistes La verdad Excelente Entonces me pueden mandar Tengo un mail Jonathan.chistes Arroba Gmail.com Tienen la dirección Ahí abajo Y Mándenme chistes buenos Los vamos a contar Vamos a seguir Entonces con nuestro estudio Página 76 Abajo Estamos en la parte Que Titulada Es posible ayudar Y dice así Al hombre Que no está dispuesto A instruirse En la fe Es imposible Ayudar Nuestro maestro Está Surveillando La palabra Imposible En letras Negritas Imposible Ayudar Otra vez Al hombre Que no está dispuesto A instruirse En la Emuná En la fe auténtica Es imposible Ayudar Puesto que quiere Que lo ayuden Según Su errado Entendimiento Ya sea Forzado A la gente Forzando A la gente Con cadena De deudas Demostración De fuerza Amenazas Hipocresía Etcétera ¿Cómo hemos empezado Con nuestro chiste? No puedes Ganarte Esos 10 dólares No puedes Recibir Buenos resultados Buenas notas Si no trabajas Si no te instruyes En la fe ¿Qué estás esperando Que pase? La gente va Frustrada ¿Por qué No avanzo? ¿Estás dedicando Tiempo para esto? Cuando necesitas algo En este mundo físico Sabes dedicar el tiempo Sabes esforzarte Sabes hacer Todo lo que necesitas Para conseguir Alguna cosa Uno quiere Un buen puesto Un buen trabajo Otro quiere Encontrar su Media naranja Va a hacer Todo lo necesario Especialmente Si ya sabe Le parece que es ella Que es él Entonces ya empieza A hacer cosas Sabes esforzarte Para las cosas Que quieres Entonces una cosa Que toda tu vida Toda tu vida Tu vida física Tu vida emocional Tu vida espiritual Tu vida eterna Depende de eso Ahí no No inviertes esfuerzos Entonces ¿Qué preguntas tienes? Entonces es imposible Ayudar a la persona Que no trabaja Sobre sí misma Le puedes dar Un buen consejo Pero si no Lo toma Y lo lleva a la práctica Entonces no va a ayudar Estos caminos No resuelven nada Está hablando De lo que hemos Dicho Antes Que está forzando A la gente Empieza con cadena De deudas Demostración de fuerza Amenazas Hipocresía Todo esto Estos caminos No resuelven nada Y la evidencia es Que él mismo Ese hombre Trató de ir Por estos caminos Y solo Se enredó Cualquiera Que trató Conseguir algo En estos Caminos Equivocados Se dio cuenta Que al final Al fin y al cabo No le ayudó en nada A veces parece Que al principio Le ayudó Amenazó a alguien Usó fuerza Le parece Que logró algo Pero de verdad No consiguió nada ¿A qué se parece esto? Piensa que un día Vuelves a tu casa Muy tarde Por la noche Y te das cuenta Que el portón El jardín Tienes un jardín La entrada De tu casa Hay un portón Con un código Electrónico Y no sé por qué Hace unos días Cambiaron El número Ahí Te olvidaste Ahora todos Están durmiendo Están tratando De llamar Por teléfono Nadie te abre Decides Hacer las cosas Como En antaño Como los Tus antepasados ¿Qué? Romper la puerta ¿Qué? Le das una patada ¡Wow! ¡Pum! Otro ahí Hasta que rompes La puerta Y entras a tu casa Muy bien Misión Completada Perfecto Pero de verdad Lograste lo que Querías Sí Entraste a tu casa Pero ahora ¿Qué? Tienes un portón Destruido Ladrones Borrachos No sé quién Pueden entrar A tu casa A tu jardín Ahí La verdad Que no lograste Nada ¿Qué es lo que Te faltaba? ¿Qué te faltaba Para poder hacer Las cosas Como se debe? Saber El código Conocer El número Necesario Te olvidaste Ahora estás Te metiste En problemas Entonces En el mundo espiritual Es igual Si sabes el código Si sabes el camino De cómo hacer las cosas No vas a tener Que usar fuerzas De esta forma Cuando usas fuerza Al principio Parece que funciona Alguien se asustó De ti O lograste algo Pisando a los demás Muy bien Sí Después Te das cuenta Que te quedaste Con un portón Destruido Lleno de borrachos De perros De no sé quién Dando vuelta Por tu casa ¿Lograste algo De verdad? Al principio Pareció que sí Pero no Igual así Si aprendes Estudias Con nosotros En este taller Estudiando los libros Los CDs Las enseñanzas Y empiezas A trabajar ¿Qué significa Empezar a trabajar? Es memorizar el código Memorizar el código Si hubieras memorizado El código Desde principio No hubieras quedado afuera No hubieras tenido Que romper la puerta El portón Igual Trabajar Reconocer Y saber Que con fuerza Parece que da resultados Pero de verdad Lo vas a lamentar Más tarde Entonces dice El maestro El que trató De ir por estos caminos Ya se dio cuenta Que no le ayudó Y solo se enredó Después de un tiempo Se da cuenta Aunque no sea En el mismo instante Pero se da cuenta Que no No le dio lo que Lo que le hubiera gustado ¿Saben por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se enredó? Porque el creador Quiso que se enredara El creador Quiso que se enredara ¿Por qué? Vamos a ver Porque todo tiempo Que el hombre piensa Que hay alguien Que determina algo Fuera de él Del creador No prosperará Y por supuesto Nadie podrá ayudarlo En cosas contrarias A la voluntad del creador Si el creador Fijo algo Decidió algo ¿Tú piensas Que puedes hacer En contra De la voluntad divina? Vimos La historia De El profeta Yoná Yonás Que El creador Le dijo Que tiene que ir Entregar una Profecía En cierto lugar Trató de escaparse No le ayudó nada Al final Tuvo que llegar A la ciudad De Ninvé Y Subir ahí Y hablar Y dar la profecía No le ayudó en nada ¿De quién estás escapando? ¿De quién te estás escapando? Lo del creador Y él quiere tu bien Él quiere llevarte A tu propósito A tu finalidad Que puedas cumplir Con tu meta Y tú te estás escapando Tú entiendes mejor Que el rey de reyes De tu propio creador Tú entiendes mejor Como un bebé De dos años Que piensa Que entiende mejor De su padre Su padre De treinta años Cuarenta años Tanto más Si su padre Es un físico Si alguien así Tú piensas que sabes Fórmulas O cosas así Mejor que tu padre Tienes dos años Ahí caemos Caemos nosotros Nos caemos en esas cosas Después estamos frustrados No entendemos por qué pasa El resultado de esto es Que el hombre que vino En su ayuda Alguien Un hombre que le ayudó A esta persona Solo se enredará también Con las mismas angustias Que él mismo sufre Hundiéndose juntos Porque están tratando De hacer algo En contra de la voluntad Del creador Cómo uno puede Reconocer Saber cuál es La voluntad del creador Para no ir en contra Esto también vamos a aprender Paciencia Paciencia No hay como la paciencia Paciencia El único consejo Para la solución De todos los problemas Es Instruirse En la fe En el lenguaje sagrado Emuná La fe auténtica Instruirse En la emuná En esta fe auténtica Siguiendo los consejos Y la senda Que enseñaremos En este libro En este libro Todos los consejos Tomados Del Pentateuco De la Torah Escritas De la Torah Oral De los consejos De todos los sabios De todas las generaciones De todos esos justos Que ya pasaron Por este camino No empezamos Nada de cero Ya tenemos En quien apoyarnos El creador Ya dio Su instrucción Su enseñanza Tenemos todo listo Solamente hay que Instruirse Aprender Y ponerlo En la práctica Y ya Por medio De una correcta Orientación Y guía Se puede ayudar A quien está Dispuesto A prestar atención Y andar Por estos caminos Y así Resolverá fácilmente Todo su problema Eso es todo Querer Tener voluntad De instruirse De aprender De crecer Y Estar dispuesto A prestar atención Eso es todo Y a veces Tienes que tomar Tu propio Razonamiento Y hasta tu experiencia De vida Ponerlo en un costado Y escuchar Abiertamente Escuchar cosas nuevas Tratar de ponerlas En la práctica Y ver Y ya vas a ver Los resultados Pero si ya estás Ya encerrado En tu mente No Yo tú sé Yo como Entonces ¿Por qué estás sufriendo Todo el tiempo? ¿Por qué estás Sufriendo? Aquí te Te estamos regalando Una nueva fórmula Para vivir Correctamente Si no lo vas a tratar Si no vas a abrir Tus oídos Si no vas a tratar De instruirte Vas a quedar igual Eso Sigue el maestro Pero quien viene A pedir ayuda Y quiere un consejo Según su Humano Razonamiento Y entendimiento Exactamente Lo que hemos empezado A decir Se parece Al enfermo Que va al médico Y le pide Que lo cure Según su propia Comprensión Del problema Así que yo Ya tengo Dos preguntas Tú quieres Que el médico ¿Sí? Te cure Según tu entendimiento Entonces ¿Para qué vas al médico? No lo necesitas Cúrate Cúrate solo Eso es lo primero La primera pregunta ¿Para qué vas al médico? ¿Para qué? Y Lo segundo Que cada uno Tiene que preguntarse ¿Para qué? ¿Para qué? Un enfermo Va al médico ¿Para qué? ¿Para qué? Porque reconoce Que hay alguien Que sabe mejor Reconoce Que hay alguien Que sabe mejor Entonces Un poco de humildad Reconocer Que hay alguien Que sabe mejor Tu padre celestial Y quiere tu bien Entonces Tienes que entregarte A sus manos Pedirle su ayuda Entonces El hombre Va al médico Y le dice Sí, cúrame Según Yo entiendo El problema Yo sé La solución Entonces ¿Qué contestará El doctor A este tipo de hombre? Si tú sabes Cómo curarte ¿Para qué viniste a mí? Si quieres curarte No opines Y escucha Mis Instrucciones Y si Dios quiere Te sanarás Piensa pedir mi consejo Te voy a ayudar Pero déjame Tranquilo Déjame trabajar No doctor No, no así No, no hagas Déjame chequearte No, no, no Por aquí Por aquí Cálmate Cállate un segundo Que el médico Pueda trabajar Igual en este mundo En el campo espiritual Déjale al creador Hacer lo suyo Tú tienes lo que hacer Tú tienes la fuerza De la plegaria Como hemos aprendido Tienes la fuerza De liberar Bedrío Enseguida vamos a hablar De eso también Pero Saber Y reconocer Que hay alguien Que sabe mejor Que tú Y es el creador mismo Eres quien te envió El problema Y eres quien te puede Dar la solución Pero no luchas Contra él Estás luchando Contra él Entonces ¿Qué estás haciendo? Vas al médico Y luchas contra el médico Seguimos Mitad y mitad Esto es muy Muy importante Ahora Hablamos ya De gente que Reconoce El concepto De la fe Reconoce Que hay un rey De reyes Hay un creador Sin embargo Mitad y mitad ¿Qué significa Mitad y mitad? Vamos a ver Hay quienes confían En la fe A medias Como en el caso De un hombre Que viene a pedir consejo Para sus problemas Domésticos Y matrimoniales A un guía espiritual El guía le explica Que todo el pesar Que su esposa Le inflige Proviene del creador De hecho Proviene del creador Aunque ves A una persona Frente De ti Pero todo Proviene del creador Y por lo tanto Lo único que le ayudará Es arrepentirse Y retornar Al creador Si vas a corregir El problema En su raíz Espiritual Esa mujer Y tu esposa O sea Hablamos a las señoras Tu esposo Es una vara En las manos Del creador Si tu no estas viviendo Correctamente Y estas cerrando En tu camino El creador Quiere ayudarte Entonces te envía Alguien cercano Varias veces Es la pareja A veces tus hijos O tus hijas Que te empiezan A molestar Para que Para enojarte Para que tu te enojes Con ellos No Para despertarte Es una llamada Para despertar Tu atención Para que te des cuenta Que algo esta Algo esta mal Algo no esta funcionando Esto te va a despertar A correr Y solucionar El raíz del problema ¿Cuál es? ¿Cuál es? Frente al creador Frente al creador Del universo Entonces Alguien va y le pregunta A un verdadero maestro espiritual ¿Cómo hago en este caso Con mi pareja? Entonces Su guía espiritual Como vamos a aprender más Sobre problemas domésticos Matrimoniales Este verdadero guía Le dice Mira Tienes que corregir El problema Como se debe Es que tienes que hacer Arrepentirte Corregir tu camino Y ya vas a ver Que tu pareja se va De pronto Todo se va a arreglar Entonces ¿Qué le dice? Entonces Contesta el hombre Por supuesto Que estoy de acuerdo Que todo proviene Del creador Por supuesto Pero Ahí llegó el perro El perro No el perro Ahí llegó el perro Cuando dices pero Llega el perro ¿Quién es el perro? La mala inclinación Instinto del mal Ya te llega Confusiones Y tonterías Por supuesto Que todo proviene Del creador Yo soy un hombre De fe Pero Pero ¿Por qué mi esposa Me hace eso? ¿Qué le hice? No entiende Que arruina A nuestros hijos Acabas de decir Que crees en el creador Que todo proviene De él Dijiste que todo Si todo Pero No Entonces ¿Qué quieres? Después de todo Todavía hay gente Que se queda Con el perro Siguen viendo A la persona Que les produce Pesar Como la culpable Tal como La da el perro El perro Ladra A la vara Que lo golpea Y no A quien lo sostiene ¿Quieres ser un perro? ¿Quieres ser un perro? Deja los perros Y no vas a ser un perro El perro Cuando alguien le golpea Con una vara Se enoja Ataca Ataca la vara La muerde Pero hay que un señor Que la Estaba Sosteniendo ¿Qué pasó? ¿Qué tienes con la vara? No Ella me atacó Igual El creador Sostiene a cada uno De los seres humanos Y te trae Pruebas Y tú En vez de dirigirte Al dueño Al señor Te diriges a la vara Y luchas con ella Y no ves el resultado Ahora ya entiendes ¿Por qué? Esta gente no entiende Que su salvación Está tan cerca Si solo prestaran Atención A lo que tienen Que corregir En sí mismos Pero mientras tanto Se quedan Con sus aflicciones Sufrimientos Acusaciones Y todos sus Justos Argumentos Según ellos Son justos argumentos Y la verdad Si yo no hubiera Conocido El conocimiento De la emunidad De la fe Yo Estaría de acuerdo Con ellos Pero si quieres crecer Y empiezas a estudiar Tienes que reconocer Como hemos hablado La vez anterior No hay más culpables Dirigirnos A la raíz del problema Es lo que tenemos que hacer Entonces A este tipo de persona Que ve solo la vara Y no el señor Que la sostiene A este tipo de persona Debemos decir ¿Quieres tener La razón? No hay problema Sigue siendo El que todo lo sabe Pero debes saber Que tu vida Será un verdadero infierno Aquí en este mundo Vas a vivir en un infierno Ya no sabes lo que hacer Por el contrario Si quieres ver la verdad Que el problema Está en ti Y corregirte Y corregirte Empieza viviendo con la fe Que no hay más nada Fuera de él No hay más nada Fuera de él Y ya vivirás el paraíso En este mundo La persona puede elegir La persona puede elegir El infierno El paraíso En este mundo Vivir en un mundo De problemas De luchas De sufrimiento De depresión O vivir un mundo De alegría De paz interior De verdadera libertad Cuando te liberas De las culpas De inculpar a los demás Y a ti mismo De ver el mundo Como te está atacando Y conectándote Con el Creador Tienes verdadera libertad Puedes gozar de la vida ¿Quién no quiere eso? ¿Quién no quiere eso? No se puede escapar A la realidad El hombre debe vivir Con fe Punto Y no cualquier fe Emuná La fe auténtica Punto Final No se puede escapar A la realidad El hombre debe vivir Con fe Punto Debemos creer Que todo problema Que tenemos Proviene ¿De quién? Del Creador Que solo con él Tenemos intereses Que estamos solo En sus manos Que nuestros sufrimientos Pasarán Únicamente Cuando Él Lo decida ¿Y cómo yo puedo Ayudar a esa decisión? Me dirijo A mi Padre Celestial Le pido su ayuda Le agradezco Por sus bendiciones Y le pido Por mis dolores Y él me va a ayudar Él quiere Que yo venga Y le hable a él En vez de Correr a todo tipo De abogados Médicos Consejeros Todo tipo De no sé qué Couchers De todo tipo No hay problema Pero El Creador Antes que todo No Al final quizás Entonces Te quedas con los problemas ¿Por qué? ¿Para qué? Debemos entender Muy bien Tenemos libre albedrío Sobre nuestra vida Y nuestro destino Esto está En nuestras manos Y no en la de otros Quita la responsabilidad De todos los demás Tú eres tu mundo entero Tú tienes todos los talentos Todas las fuerzas Todo lo que necesitas Para poder crear Tu propio mundo Tu propio paraíso En este mundo Elige bien Dirígete A quien de verdad Puede ayudarte Deja de culpar A los demás Deja de luchar Contra Imaginaciones E ilusiones Empieza A instruirte En la fe auténtica La vida De cada uno De nosotros Es exactamente Como nuestras acciones Y no existe La realidad De que el hombre Sufra Sin causa Ay porque sufro Es una persona buena Que hice Nadie dijo Que eres malo Que eres mala Que eres una malvada El creador Quiere guiarte Quiere hacerte despertar Quizás estás Viviendo Una ilusión Estás Durmiendo tu vida El creador Quiere despertarte Eso es todo Una persona durmiendo Le llamas Le llamas Ey Despiértate ya Vamos Y ¿Qué pasa? Después de un poco Lo empiezas a mover A sacudir Despiértate Pobre hombre Está viviendo Una pesadilla Despiértate Despiértate Ay ¿Por qué me estás molestando? Me estás golpeando Tú estás gritando Estás durmiendo Dentro de tu sueño Estás gritando Ayuda Yo te vengo a ayudarme Gritas Trate de despertar De este sueño De esta ilusión Lo mismo es así El creador no quiere causarte pesar No quiere causarte dolor Pero a veces para despertarte Hay que sacudirte Entonces tienes que entender ese mensaje Abrir los ojos Hacer una introspección Pensar ¿Qué es lo que puedo corregir? ¿Qué estoy haciendo mal? Quizás estoy lastimando a otra persona Quizás estoy haciendo cosas malas Quizás estoy viviendo en una herejía Tengo idolatría en mi casa Quizás Que tengo que Echarla a la basura Aunque así me críe No importa Es idolatría Lo voy a echar de mi casa ya No voy a dejar nada de eso Voy a empezar de nuevo ¿Ah? Entonces ya vas a ver Que todo se va a mitigar Todos los juicios severos Que caen desde el cielo Para despertarte Se van a mitigar Vas a poder endulzarlo todo Todo está en tus manos Elegir correctamente Cuando verdaderamente retornamos al Creador Todo se transforma para bien Y bueno Si Cada uno de nosotros tiene la fuerza Tiene el poder para lograr La mejor vida posible Y otra vez No solo en este mundo Porque la chispa Divina que tiene cada uno El alma Que yace dentro del cuerpo Es eterna Vivimos en este mundo No solo para los 120 años Que tenemos aquí Si tenemos la bendición De vivir 120 años Sino que tenemos La vida en este mundo Para seguir adelante Más tarde Lo que trabajamos aquí Durante Los años de vida Que tenemos aquí Es lo que vamos a llevar Con nosotros Para más allá Para toda la eternidad Por eso tenemos que decidir Dejar las tonterías Dejar las vanidades Todas las pérdidas de tiempo Que hoy en día Parece que El instinto del mal Creó tantas cosas Para Mantenerte ocupado Y distraído De tu misión personal Todo el día El Facebook Y el YouTube Y el Twitter Y el Twitter Y el esto y lo otro Y pasan los días Y pasan las horas Y pasa tu vida Y al final ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? En el mundo venidero No hay un App Store No, no, no hay No hay Android No, no ¿Qué vas a hacer ahí? Vas a estar moviendo Tus dedos así Entonces van a pensar ¿Qué es? Estás buscando una orquestra ¿Qué estás haciendo con el dedo? No ¿Cómo se hace aquí? Hay que despertarse De esta pesadilla Eres un ser humano Con cuerpo Y con un alma Divina Que viene de los mundos Superiores espirituales Estás sufriendo Dentro de un cuerpo Que está todo el día Sumergido En tonterías En suciedad En vanidades No queremos gastar Esta oportunidad única Que nos da el Creador En este mundo Aquí es un campo De entrenamiento Es una escuela Para poder recibir Buenas notas Como en el chiste ¿Quieres recibir? Manolo ¿Quieres recibir 10 dólares? Tu padre Tienes que Tener buenas notas No perder tu tiempo Eso es lo que queremos hacer Con una gran sonrisa Está en nuestro alcance Podemos lograrlo todo Con alegría Y gozar de la vida Disfrutar de cada instante Si trabajamos correctamente Podemos hacerlo Por lo tanto Vamos a ser grandes ganadores En este mundo Llevando este éxito Al mundo venidero Para toda la eternidad Y si ya hablamos De ganadores Tu 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 Si si Llegó el momento De los ganadores Del sorteo De la fe Vamos a ver Quien se ganó Uno de los premios ¿Qué tenemos? Un libro En el jardín de la fe Por supuesto Tenemos las perlas de la fe Con el Tikuna Krali El remedio general Y tenemos uno de estos Fabulosos CDs Llenos de palabras De Muná Vamos a ver Quienes son los ganadores De hoy Vamos a ver ¿Listos? Puede ser cualquiera Oh Muy bien Solo quiero decirles Que para poder Ganar uno de los premios Todo lo que tienen que hacer Es escribir Comentarios En la caja de comentarios Difundir las charlas Ayudar Ayudar Que esta luz Llegue a más y más gente Para ayudarle A más y más personas Escribir sus comentarios Sus tareas Enviarnos Tiene también una dirección De mail ahí Pueden escribir En la caja de comentarios Pueden enviarnos chistes Cualquier cosa Queremos ver Que todos están Trabajando Que todos están Con nosotros aquí Y podemos regalarles Varias cosas Vamos a ver ¿Quién se ganó el CD? Vamos a ver Muy bien Escuchen Hoy tenemos Algo interesante El CD Valeria Greta Se ganó el CD Después de la charla Espero que ya se le van Te van a enviar Uno de los CDs ¿Y qué nos escribe? Vamos a ver Algo muy corto Muy simpático Dice así Valeria Greta Dice así Feliz estudiando el libro Del sabio Rabshalom Arush Y con el divertido Rabionatán Ay gracias Soy yo Se vive con más alegría Cuando no hay culpas Por nada Hacia nadie Emuná Es una bendición Lo resumió Perfectamente Y te regalamos Un CD Con más palabras De Emuná Para que puedas Seguir creciendo Con nosotros Besrat Hashem Con la ayuda De Todopoderoso Buenísimo ¿Quién más? ¿Qué tenemos aquí? Ah sí ¿Quién se ganó Las perlas De la fe? Aquí lo tenemos Las perlas De la fe Enseñanzas De Emuná Y con el remedio general Y la plegaria De Nishmat Kolchai Muy muy poderoso Es muy bueno Llevar Este librito En tu cartera En tu bolso Tenerlo siempre presente También Un gran protección espiritual Tiene un gran poder ¿Quién se ganó? Lucía Lucía Y Lucía es De Venezuela Y nos escribe Con mucho dolor De la situación En su país Nos escribe Que están sufriendo Mucho ahí En general Y en particular Una Una carta Muy muy Larga La verdad Se ve mucho dolor Pero un punto de luz Nos escribe Sentimos felicidad Apreciamos estar juntos La familia Estudiando Ven las enseñanzas Se fortalecen En Emuná En fe auténtica Le agradecen Al creador Y bueno Lucía de Venezuela Te enviamos Un remedio general Palabras de fe Y los 10 salmos Que es muy muy bueno Recitarlos Cada día Cada día Varias veces por día Aún mejor Por lo menos Una vez por día Que Como dijo El gran médico del alma Rabinach Un poco de luz Rechaza Mucha oscuridad Que este pequeño Librito Traiga mucha luz A tu familia A ti misma Y a todo el país Esperamos que más Y más gente También En Venezuela En cualquier lugar En el mundo Gente que siente el dolor De una vida Sin fe Y ven a donde Se puede llegar En un lugar Donde no se vive De acuerdo A la voluntad divina A donde se puede llegar Que toda esa gente También pueda Recibir este conocimiento Y mejorar su vida Y la vida de los demás Y que puedan gozar De la vida Entonces Lucía Te van a enviar Este librito Muy bien ¿Qué más tenemos aquí? Ah ¿Quién se ganó el libro? Este Un ejemplar De En el jardín de la fe Nuevo Sí Brillante Uy Caliente Acaba de salir del horno Parece Vamos a ver ¿Quién se ganó? ¿Dónde está? Aquí está Lorena García De México Y nos escribe El divino creador Me regaló Una fractura de pie Porque yo le pedí tiempo Para estudiar Y encontré A Jonathan Qué bueno Y me hice muy feliz Ahora sé Qué significa Lo del pie Y dice que Que bajó de peso Por estar Tantos Tantos días Enganchada Mirando Los videos Qué bueno Entonces ya Las enseñanzas de Muná También nos ayudan A bajar de peso Buenísimo Está muy agradecida Muy contenta Les gustan los chistes Las enseñanzas Y les gustaría Les gustaría Les gustaría Tener un libro Para una pareja Que perdió A su única hija Trágicamente Y están desolados Entonces quiere tener El libro Para regalarles A ellos Y dice que Su propio libro Lo va a conseguir Ya Ahí Entonces Buenísimo Qué linda Iniciativa Entonces Bueno Lorena García Pronto Te va a llegar El libro Y lo puedes dar A esa familia Y ayudarles Bueno Queridos amigos Todos ustedes Estoy muy contento De seguir creciendo Espiritualmente Con todos ustedes Los quiero mucho Les mandamos un abrazo Desde el jardín de la fe Aquí en la santa ciudad De Jerusalén Vamos a seguir adelante Vamos a seguir adelante Quiero que cada uno La tarea de hoy Es muy simple Que cada uno Empiece a reflexionar Un poco Reflexionar un poco Cómo me puedo Desenganchar Salir De esa herejía En que me parece Que mi ayuda Que mi salvación Que mi La solución A mis problemas Llega de todo tipo De seres humanos De todo tipo De consejos Cómo puedo Trabajar sobre Sí mismo Sobre mí Para poder Acercarme Al creador Y decidir Que desde hoy en día Me dirijo A él Principalmente Antes que todo Que cada uno Piense Cómo puedo hacer De acuerdo Con lo que hemos Aprendido Quiero que me lo escriban Quiero escuchar Sus respuestas Y van a poder también Participar en nuestro sorteo Les mandamos Varias bendiciones Muchas sonrisas Seguimos La semana que viene Con grandes enseñanzas Hasta la próxima Que podamos ver Muy pronto Un mundo rectificado Un mundo brillando Con la luz De la inmunografía auténtica Por todos lados Rápidamente Y en nuestros días Amén Música 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 Gracias por ver el video